Mirá, y le gusta ¿Está rico, Mati? Vas a ver que en unos minutos se lo acaba todo Es un cereal ¿Pero dónde lo compras? ¿Dónde vas a ver? ¿Qué es lo que más te pongo? ¿Qué es lo que te pongo? ¿Por qué te pongo? ¿Te pongo lo que? ¡Gracias por ver muchos... ¿no es así? ¡Nos vemos! ¿Nos vemos tú? cav stab ¡Nos vemos! ¡Gracias!